Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo video, como siempre nos da muchísimo gusto recibirlos completamente en vivo y en directo de México para el mundo, tenemos mucha información, bienvenidos todos los baranduleros a esta transmisión, iniciando semana, cuéntenos cómo les fue el fin de semana, cómo te fue producer Jesús Ibarra este fin de semana? Ah, me fue muy bien, descansando, tranquilo, en casita, recuperándome, ya estoy, bueno, yo creo que ya estoy bien, entonces me fue maravilloso. Eso, es que el descanso ayuda muchísimo para las gripes, ¿no? O sea, siempre cuando tienes una gripe, dormir, tomar tu tecito, tu cosita calientita, como que de alguna manera eso ayuda, ¿no? Estar en casita, no salir, sobre todo, no ir al gimnasio. Claro, todas las cosas a las que te expones cuando sales, ¿no? Ahora, por ejemplo, que estamos en temporada de alergias, pues también no salir y que no te dé el polen y todo este rollo ayuda, ¿no? Pero bueno, bienvenidos todos. Estamos bien Halloweenes este día. Ah, sí, mira, ya iniciamos con lo del Halloween. Halloween, Halloween, Halloween. Ah, miren, les voy a presumir mi tacita que me compré. A ver, ahí dice. La estabas guardando. Ey, boo. Antes presumías todas tus tazas y tenías un montón y ahora ya no. Sí las tengo, pero no. Pero no tomas té, ¿o qué? Sí, pues casi no. Tomo mucho este jugo. Ah, no, pues ahora vas a tomar. Ah, pues échalo en la taza. Lo voy a echar aquí, va. Ese sí es té de jengibre. Ok. Ajá. Tecito de jengibre. Y bueno, vamos a empezar con la información. ¿Qué están tomando ustedes? ¿Qué están tomando? ¿Cafecito? Agüita. Vamos a empezar con Ana Bárbara. Ana Bárbara. Oye, Ana Bárbara dio una entrevista a Juan Pazurita donde dijo varias cosas muy interesantes. Como por ejemplo, ella pues surge, su carrera como solista empieza en 1993 y Selena muere en el 95. Cuando ella ya va a lanzar su segundo disco, que es el de La Trampa, ok, resulta que ella va a lanzarlo y empieza a ir a festivales de radio y empieza a ir a muchas ciudades donde Selena, recordemos que Selena era muy famosa sobre todo en Monterrey, ¿no? O sea, Monterrey es donde empezó ella a despegar, donde empezó a encabezar los bailes, ¿no? A tener masivos, pero cuando murió Selena empieza esta euforia nacional. O sea, ya empieza esta euforia por todo el país. Todo el mundo estaba conmovido, todo el mundo estaba como dolido. Y aunque Ana Bárbara no era una debutante porque ya tenía dos años de carrera, pues todavía apenas iba como despegando y entonces dice que empezaron a atacarla mucho, ¿no? Dice que un día uno de sus hermanos llegó llorando a la casa y le dijo, ¡ay, que tú mataste a Selena para ser famosa! O sea, decían ese tipo de tonterías, ¿no? Y entonces dice que una vez fue a Monterrey, se sube al escenario y le avientan tecates, cervezas, latas de cerveza. A tecatazos la bajaron porque dice que ella se agachó, que casi le dan la cara, se agachó, le dio a un músico. Ella se agachó y no entendían, al principio no entendían. Y entonces de repente oyeron el grito, ¡Selena! 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 Y entonces ahí fue donde dijeron, ¡ah! ¿Con qué esto es, no? Es este, es esto de, ¡ay, no! Pues es mujer. Entonces, ¡no! Pero pues, ¿qué hacían en el concierto? Si ya sabían que Selena, pues ya se había muerto. Porque era un festival. Era un festival. Donde iban todos. Donde iba Bronco, los Bukis y todos ellos. Y entre ellos iba la mujer. Una mujer, acuérdate que había pocas mujeres, ¿no? En ese momento solo existía Selena y Ana Bárbara. Y en el 95 se lanza Límite. Pero fíjate, curiosamente al Límite no le fue mal, al contrario. Fue un fenómeno y la gente como que dijo, ¡ay, bueno! Pues ahora agarramos al Límite, ¿no? Ahora vamos a agarrar al Límite. Venían en un combo, ¿no? Porque eran varios. Yo creo. Yo creo que sí. Y aparte la imagen de Alicia Villarreal no tenía nada que ver con la de Selena. Y a Ana Bárbara un poco sí, porque era muy sexy. Y Alicia pues traía trencitas, traía el... Súper tapada. ¿Te acuerdas de unas camisas así tapadísimas? No había ni escote. A Alicia Villarreal era una cosa súper, súper cuidada en ese sentido, ¿no? Era muy, pues muy ñoña para, para... En comparación con Selena. Hasta traía frenos en los dientes, ¿no? También. Parecía que había salido de la escuela de la prepa. Sí, y yo creo que por eso a Alicia Villarreal la gente la amó, ¿no? Y en cambio a Ana Bárbara como sí andaba como más sexualona como Selena. Es que Selena salía en topless, ¿no? En topless. Digo en topless, ¿no? En este, ¿cómo se dice? Top. En top. En topless. En top. Salía en top. Imagínate. Con, con muy, 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 muy sexy. O sea, hasta el papá se escandalizaba, ¿no? O sea, hasta el papá decía, ¿qué es esa? ¿Cómo que está saliendo en puro brasier? Porque salía en puro brasier. Pero pues que hasta, y nomás en Monterrey pasó o en otros lados. No, que en todos lados. En serio. Dice que... Sobre todo en el norte, ¿no? Que la promoción del disco la tuvieron que como controlar y decir, mira, vamos a apaciguarnos un ratito para en lo que, en lo que, este, termina este rollo. El duelo. El duelo. Y... Pero ¿por qué se enojaban? Y pero ya, ese disco sí pegó, porque recuerde que La Trampa es un clásico de Ana Bárbara. La Trampa. Enójense con Yolanda, ¿por qué con Ana Bárbara? Oye, sí, oye, que hay que... ¡Ay, mataste a Selena para ser famosa! Bueno, pero después ya la perdonaron. Oye, está interesante esa anécdota, ¿no? O sea, está interesante el, el, el saber cómo de repente estas figuras pueden... Estaba viendo el documental de Zaira y los culpables, ¿te acuerdas? Ajá. También de Monterrey. No sé. No recuerdo. Pero tuvo una vida bien corta y bien trágica. Sí. La mataron en, o sea, la, 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 en un hotel. Ajá. Llegaron, estaba con una amiga, dicen que es amiga. Ajá. Y a la amiga la mataron y a ella la hirieron. Pues se decía que era la expareja de la amiga, ¿no? Porque pues pensaba que eran pareja. Sí, la expareja de la amiga. Sí, sí. Sí, entonces a ella la llevaron al hospital y la remataron en el hospital. Ajá. Fueron a rematarla. Y es que ahí se abrió con, con Selena, Navarra, Alicia Villarreal y se abrió el, el panorama para muchas, ¿no? Ajá. Y aunque yo siento que muchas de ellas fueron como de un solo hit. Por ejemplo, Lidia Cavazos. Mmm. De Al Norte del Corazón. Tema de Telenove. Zayda. Este, ¿quién más está? Bueno, Jennifer Peña tuvo más éxito, sobre todo en Estados Unidos. En México no tanto, pero en Estados Unidos sí la pegó. Que se acaba de divorciar de su esposa. Ajá, de Obi Bermúdez, ¿no? Obi Bermúdez. Este, Priscila, la de las balas de plata. Yo la primera vez que fui a ver al límite la vi con Priscila, les abría. Oh, ok. Ajá. Y, y como que le, este, Dinora, hay otro que se llamaba Dinora, Diana Reyes, Jenny Rivera. Bueno, Janine sí no fue de un solo éxito. Pilar Montenegro. Pilar sí. Todas ellas vinieron después, a eso me refiero. Pilar sí fue de un solo éxito. Sí, Pilar sí. Pero ellas vienen después de, de estas tres mujeres que fueron las más exitosas, ¿no? O sea, ellas les pavimentaron el camino. Ana Bárbara, Selena. Y Alicia. Y Alicia Villarreal. Sí, definitivamente. Que de hecho, hace poquito le preguntaron a Ana Bárbara si haría gira con Alicia Villarreal y dijo que ella puestísima. Sería padrísimo, porque yo creo que siempre han sido rivales. Es como juntar a, cuando juntaron a la Trevi con la Guzmán, ¿no? Siempre han sido como estos íconos de la música grupera en mujer. La rival, rival, así la más fuerte fue, era Jenny, ¿no? De Alicia. Jenny tenía una fijación por Alicia Villarreal. Y tiraba y hasta en las canciones. Sí, Jenny tenía una fijación por tumbar a Alicia Villarreal por hacerla que no tuviera éxito. Jenny Rivera, pues sí, o sea, se murió y todo lo que quieras, pero a Alicia Villarreal le hizo la vida de cuadros a, este... Jenny a Alicia. Jenny a Alicia. Sí, 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 cómo no. Oye, y luego Ana Bárbara, este, por cierto, comentaron en, de primera mano, en una entrevista con Don Antero Ugalde, pues comentó él en esa entrevista que Ana Bárbara sí había corrido de su casa a su mamá, que sí la corrió. Este, sí tuvieron un pleito, en este momento están distanciadas, cosa verdaderamente extraña, de verdad, porque yo creo que Ana Bárbara siempre ha habido un estira y afloje con Don Antero, con el papá. Sí, con la mamá nunca habíamos sabido. No, con la mamá no. Y con el papá hay una razón, ¿no? Tiene que ver con el divorcio y con el que el papá se fue con otra familia cuando ella tenía como cinco años. Y es donde, de esa otra familia es donde está Esmeralda Ugalde, ¿no? La conductora. Sí. Y de la academia. Entonces, siempre eso también la unió más a su mamá, ¿no? Por el abandono del papá. Ahora, pues, la pelea que trae con uno de sus hermanos por una de sus canciones, pues provocó, parece ser, el distanciamiento con su mami. Entonces, ahorita hay separación. Ana Bárbara, por cierto, volvió a hablar de lo de este, de lo del hermano y dijo que ella confía en la justicia divina. Así dijo. No en la sociedad de actores y compositores, en la justicia divina. En la justicia divina. Y este fin de semana, ¿cuándo es 14? ¿El sábado? Dentro de cinco días. ¿El sábado? Por ahí. Pues se presenta en el Auditorio Nacional. Ah. Entonces, todo eso está pasando con Ana Bárbara. Oye, mira, se nos pasa. Ah, Elvia. Elvia, Elvia, nos manda un super chat, hermosos. Hoy es Thanksgiving en Canadá. Ahora le es más pronto que en Estados Unidos. Oye, pues es que acá también ya vamos preparándonos con el pavito, ¿no? El pavito. El pavito. Gracias, Elvia. Feliz día de gracias en Canadá. Y Francesca nos dice, hola chicos, feliz inicio de semana y gracias. No, hombre, gracias a ti, mi Francesca. ¡Égale! Sole Soledad dice que está enfermita en cama, que tiene bronquitis. Ay, pues, cuídate. En verano. No, es que hace frío en Argentina. Ah, pero dice la única que tiene bronquitis en verano. ¿A poco? Porque yo vi a Ana María Alvarado, que fue a Argentina, iba con chamarrón. Ah, ok. Yo la vi en, andaba ya en una playa. Mejorate pronto, mi Sole. Oye, hablando del sur de este continente, viste también que ya te anunciaron Viña, Viña del Mar. Ahora sí. Que va Alejandro Sanz, va Anita. Anita la mejor. Que muchos la atacaron porque decían que, pues, nomás tiene dos éxitos. ¿A poco? Eso dicen. Va, este, ¿quién más va? A Peso Pluma. Y ahí es cuando la gente dice, ¿qué? Están en los comentarios a todo lo que da porque dicen, no, no es el fin del festival. Porque se supone que una regla del Festival Viña del Mar es de que vayan cantantes. Cantantes. Cuando Fana, ahí está Paulina, ¿te acuerdas que no le iba? No, la que casi bajan del escenario es Anaí, ¿te acuerdas? Ajá, cantando Él me mintió. Sí. Y a Xuxa. A Xuxa, ah, a Xuxa. Le hicieron llorar. A Xuxa. A Xuxa le hicieron llorar. ¿Qué fue de Xuxa? Xuxa ya no canta para niños, ¿no? Mucha gente de Brasil nos ve a ver qué nos digan. El otro día, de hecho, recibimos muchos mensajes, este, en portugués. En portugués. Este, ¿quién más? ¿Quién más? Es que, a ver, Maná. Maná, Maná. Maná. Maná también va al Viña del Mar del 24. Febrero 2024, ¿no? Ajá. Ah, que desde el norte, aquí está caluroso, dice Sole. Ah, ok. Sí, porque yo te digo que yo vi, dije, pues, ¿cómo que hace calor? Porque Anitta, de verdad, iba, pero en chamarrada, mi Anitta Alvarado. Que, ahí pensé que Anitta la de cantante. Oh, Anitta Alvarado. Que primero fue Graciela Beltrán, dice Mía, ¿eh? Ajá. Que Ana. Ah, pero es que Graciela desde niña, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, pero. Sí, desde, pero es que en Estados Unidos, bueno, pues, primero fue Selena también, ¿no? Es que Graciela Beltrán en México no es tan famosa. No. No, tuvo su momento hace algunos años, pero después ya no. Sí, y en Estados Unidos era ella y esta, ¿cómo se llama? Selena, Carmen Jara. Ah, también, Carmen. Yo me acuerdo de Carmen Jara. Oye, nosotros porque vivimos en frontera la veíamos en los programas de Univision, ¿no? Había una, Alcalá. No sé. La que hizo Jenny en Para Estrella TV o algo así. No sé. De Sonora, no recuerdo el nombre. Sí, no, o sea, y muchas la han intentado. Lidia Ávila también intentó estar en el mundo crupero, ¿te acuerdas? Sí. Bueno. De hecho, Lidia Ávila hizo la obra de teatro musical de Selena. De Selena. Que no tuvo éxito. Es cierto, es cierto, es cierto. Y que era raro porque todo el mundo, este, tenía todavía esa euforia por Selena. Pero yo siento que la euforia de Selena nunca ha terminado. No, la euforia de Selena sigue. Ah, Jacqueline Alcalá, gracias, chubetón. Jacqueline, claro. Porque las nuevas generaciones están conociendo a Selena, ¿no? Entonces, cada generación que conoce a Selena se enamora de ella. O sea, vienen los que tienen ahorita veintitantos, luego los que tienen desechos. Es que la música de Selena suena muy actual. Sí. La baile, la tecnocumbia, es como si lo hubieran escrito o hecho hace poquito. Entonces, tú las ves en las bodas, en las quinceañeras, ves que siguen haciéndole homenajes en los antros, ¿no? Que siguen haciendo, ay, hoy tributo a Selena. O sea, las nuevas generaciones aman a Selena. En los de Halloween, mucha gente, muchas mujeres se distrazan de Selena. Sí, sí. Sobre todo el último concierto, ¿no? El que dio. El este, el morado. Cuando andaba con el morado, yo creo que es el clásico de Selena, ¿no? Ese y el de la gorrita negra, ¿no? El de la gorrita. Con un top brilloso. Con un top brilloso. Sí, sí.